Vamos a leer El Alquimista de Paulo Coelho, un libro que la verdad es una vaina muy arrecha, esta vaina yo la leí hace un pelo de tiempo y marico, dije que voy a educar un poco mi comunidad y voy a leerles un poco de esto por cada stream, una parte, un capítulo Entonces vamos a leer la parte número uno, se trata por Wattpad por si lo quieren llegar a leer pero aquí estamos streamando martes y jueves y sábado y tal vez los domingos, todo siempre sin falta y vamos a leer un capítulo de El Alquimista sin pérdida Entonces muchachos, el que se quiera llegar a Twitch, twitch.tv barra férdeme Entonces comenzamos El muchacho se llamaba Santiago, comenzaba a oscurecer cuando llegó con su rebaño frente a una vieja iglesia abandonada El techo se había derrumbado hacia mucho tiempo y un enorme psicomoro había crecido en el lugar que antes ocupaba la sacristía Decidió pasar la noche allí, hizo que todas las ovejas entrasen por la puerta en ruinas y entonces colocó algunas tablas de manera que no pudieran huir durante la noche No habían lobos en aquella región, pero cierta vez un animal había escapado por las noches y él había perdido todo el día siguiente buscando a la oveja prófuga Cubrió el suelo con su chaqueta y se acostó, usando como almohada el libro que acababa de leer Recordó antes de dormir que tenía que comenzar a leer libros más gruesos Se tardaba más en acabarlos y constituía almohadas más confortables durante la noche Aún estaba oscuro cuando despertó Miró hacia arriba y vio que las estrellas brillaban a través del techo semidesluido Quería dormir un poco más, pensó Había tenido el mismo sueño que la semana pasada y la otra vez se había despertado antes del final Se levantó y tomó un trago de vino Después cogió el callado y empezó a despertar a las ovejas que aún dormían Se había dado cuenta de que en cuanto él se despertaba la mayoría de los animales también lo hacían Como si hubiera alguna misteriosa energía uniendo su vida a las aquellas ovejas que hacía dos años recurrían con él la tierra en busca de agua y alimento Ya se han acostumbrado tanto a mí que conocen mis horarios, dijo en voz baja Reflexionó un momento y pensó que también podía ser lo contrario Que también podía ser lo contrario Era él quien se había acostumbrado al horario de las ovejas Puede ser Algunas de ellas, no obstante, tardaban un poco más en levantarse El muchacho las despertó Una por una con su callado Llamando a cada cual por su nombre Siempre había creído que las ovejas eran capaces de entender lo que él les hablaba Por eso acostumbraban a veces leer los trechos de los libros que le habían impresionado O hablarles de la soledad y de la energía de un pastor en el campo O comentarle las últimas novedades que veía en las ciudades por las que acostumbraba pasar En los dos últimos días, no obstante, su tema había sido prácticamente uno solo La niña, hija del comerciante que vivía en la ciudad a donde llegarían dentro de cuatro días Solo había estado allí una vez el año anterior El comerciante era dueño de una tienda de tejidos Y le gustaba ver siempre esquilar a las ovejas en su presencia Para evitar falsificaciones Un amigo le había indicado la tienda Y el pastor había llevado sus ovejas allí Necesito vender la lana Le dijo al comerciante Le dijo al comerciante La tienda del hombre estaba llena Y el comerciante pidió al pastor que esperase hasta el atardecer Él se sentó en la acera frente a la tienda Y sacó un libro de su alforja No se ve que los pastores fueran capaces de leer el libro Dijo una voz femenina a su lado Era una joven típica de la región de Andalucía Con sus cabellos negros lisos Y los ojos que recordaban vagamente a los antiguos conquistadores moros Es porque las ovejas enseñan más que los libros Respondió el muchacho Se quedaron conversando durante más de dos horas Ella le contó que era hija del comerciante Y habló de la vida en la aldea Donde cada día era igual al otro El pastor le había hablado sobre los campos de Andalucía Y sobre las últimas novedades que había visto en las ciudades que visitó Estaba contento por no tener que conversar siempre con las ovejas ¿Cómo aprendiste a leer? Le preguntó la moza en cierto momento Como todo el mundo Responde el chico en la escuela ¿Y si sabes leer? ¿Por qué eres solo un pastor? ¿Por qué eres solo un pastor? El muchacho dio una disculpa cualquiera para no responder aquella pregunta Estaba seguro de que la chica jamás lo entendería Siguió contando sus historias de viaje Y los pequeños ojos moros se abrían y cerraban de espanto y sorpresa A medida que el tiempo fue pasando El muchacho comenzó a desear que aquel día no se acabase nunca Que el padre de la joven siguiera ocupado mucho tiempo Y le mandase esperar tres días Se dio cuenta de que estaba sintiendo algo que nunca había sentido antes Las ganas de quedarse a vivir en una ciudad para siempre Con la niña de cabellos negros Los días nunca serían iguales Lindo Pero el comerciante finalmente llegó Y le mandó esquilar cuatro ovejas Después les pagó lo estipulado Y le pidió que volviera al año siguiente Ahora faltaban apenas cuatro días para llegar nuevamente a la misma aldea Estaba excitado y al mismo tiempo inseguro Tal vez la chica ya lo hubiera olvidado Por allí pasaron muchos pastores para vender lana Verga o sea De este párrafo a este hueón Hay un año de diferencia Ojo cuidado No importa Dejó el muchacho a sus ovejas Yo también conozco a otras chicas en otras ciudades Pero en el fondo de su corazón Él sabía que se importaba Y que tanto los pastores como los marineros Como los viajantes de comercio Siempre conocían una ciudad Donde había alguien capaz de hacer que olvidaran La alegría de viajar libre por el mundo El día comenzó a abrirse Y el pastor colocó a las ovejas en dirección al sol Ellas nunca necesitan tomar una decisión Pensó Quizás por eso permanezcan siempre tan cerca de mí La única necesidad de las ovejas Sentían era la agua y el alimento Mientras el muchacho conociese a los mejores pastores Mientras el muchacho conociese los mejores pastos de Andalucía Ellas siempre serían sus amigas Aunque los días fueron todos iguales Con largas horas arrastrándose entre el nacimiento y la puesta del sol Aunque jamás hubieran leído un solo libro en sus cortas vidas Y no conocían la lengua de los hombres que contaban las novedades en las aldeas Estaban contentas con su alimento Y esto bastaba A cambio Ofrecían generosamente su lana Su compañía Y de vez en cuando su carne Si hoy me volviera un monstruo Y decidiese matarlas una por una Ellas solo se darían cuenta Cuando casi todo el rebaño hubiera sido exterminado Pensó el muchacho Porque confían en mí Y se olvidaron de confiar en su propio instinto Solo porque las llevo hasta el agua y la comida Ojo cuidado El muchacho comenzó a extrañarse de sus propios pensamientos Quizás la iglesia Con aquel psicomoro creciendo dentro Estuviese embrujada Había hecho que soñase el mismo sueño Por segunda vez Y le estaba provocando una sensación de rabia Contra sus compañeras siempre tan fieles Bebió un poco de vino Que le había sobrado de la cena La noche anterior Y apretó contra el cuerpo su chaqueta Sabía que en pocas horas el sol alto Y el calor sería tan fuerte Que no podría conducir a las ovejas por el campo Era la hora en que toda España dormía en verano El calor se prolongaba hasta la noche Y durante todo ese tiempo Él tenía que estar cargando la chaqueta No obstante Cuando pensaba en quejarse de su peso Siempre se acordaba de que gracias a ella No había sentido frío por la mañana Esa es la he decidido muchachos La chaqueta tenía una finalidad Y el muchacho también En dos años de recorrido Por las planices de Andalucía Él ya se conocía de memoria Todas las ciudades de la región Y esta era la gran razón de su vida Viajar Estaba pensando en explicar esta vez a la chica Porque un simple pastor sabe leer Había estado hasta los 16 años en un seminario Sus padres querían que él fuese cura Motivo de orgullo para una sencilla familia campesina Que trabajaba apenas para comida y agua Como sus ovejas Estudió latín, español y teología Pero desde niño soñaba con conocer al mundo Y esto era mucho más importante que conocer a Dios Y los pecados de los hombres Cierta tarde Al visitar a su familia Se había armado de coraje Y había dicho a su padre Que no quería ser cura Quería viajar Hombres de todo el mundo Ya pasaron por esta aldea Dijo el padre Vienen en busca de cosas nuevas Pero continúan siendo las mismas personas Van hasta la colina Para conocer al castillo Y creen que el pasado era mejor que el presente Pueden tener los cabellos rubios O la piel oscura Pero son igual a los hombres de nuestra aldea Pero no conozco los castillos de la tierra De donde vienen Replicó el muchacho Estos hombres Cuando conocen nuestros campos Y a nuestras mujeres Dicen que les gustaría vivir siempre aquí Continúa el padre Quiero conocer a las mujeres Y las tierras De donde ellos vinieron Dijo el chico Porque ellos nunca se quedan aquí Los hombres traen el bolsillo lleno de dinero Dijo otra vez el padre Entre nosotros Solo los pastores Viajan Entonces Seré pastor El padre no dijo nada más Al día siguiente Le di una bolsa Con tres antiguas monedas Españolas de oro Las encontré Un día En el campo Iban a ser tu dote Para ir a la iglesia Compra tu rebaño Y recorre el mundo Hasta aprender Que nuestro castillo Es el más importante Y que nuestras mujeres Son las más bellas Y lo bendijo En los ojos del padre Él leyó también El deseo de recorrer el mundo Un deseo Que aún persistía A pesar de las decenas de años Que había intentado Sepultarlo con agua Comida Y el mismo lugar Para dormir Todas las noches El horizonte Se tiñó de rojo Y después apareció el sol El muchacho recordó La conversación Con el padre Y se sintió alegre Ya había conocido Muchos castillos Y muchas mujeres Aunque ninguna Igual Aquella Que lo esperaba Dentro de dos días Tiene una chaqueta Un hilo Que podía cambiar Por otro Y un rebaño Y un rebaño De ovejas Lo más importante Sin embargo Era que Cada día Realizaba El gran sueño De su vida Viajar Cuando se cansara De los campos Andalucía Podía vender Sus ovejas Y hacerse marinero Cuando se cansara De mar Habría conocido Muchas ciudades Muchas mujeres Y muchas oportunidades De ser feliz No entiendo Cómo buscan a Dios En el seminario Pensó Mientras Miraba al sol Que nacía Siempre que le era posible Buscaba un camino Diferente Para recorrer Nunca había estado En aquella iglesia Antes A pesar de haber Pasado tantas veces Por allí El mundo era tan grande E inagotable Y si Él Dejara Que las ovejas Lo guiaran Apenas un poquito Iba a terminar Descubriendo Más cosas Interesantes El problema Es que Ellas no se dan cuenta De que están haciendo Caminos nuevos Cada día No perciben Que los pastos Cambiaron Que las estaciones Son diferentes Porque solo están Preocupadas Por el agua Y la comida Quizás Suceda lo mismo Con todos nosotros Pensó el pastor Hasta conmigo Que no pienso En otras mujeres Desde que conocí A la hija Del comerciante Miró al cielo Y calculó Que llegaría A Tarifa Antes de la hora Del almuerzo Allí Podría cambiar Su libro Por otro más Voluminoso Llenar la bota De vino Afeitarse Y cortarse El pelo Tenía que estar bien Para encontrarse Con la chica Y no quería Pensar En la posibilidad De que otro Pastor Hubiera llegado Antes que él Con más ovejas Para pedir su mano Es justamente La posibilidad De realizar un sueño Lo que torna La vida interesante Reflexionó Mientras miraba Nuevamente Al cielo Y apretaba El paso Acababa De acordarse De que En Tarifa Vivía Una vieja Capaz De interpretar Los sueños Y él había tenido Un sueño repetido Aquella noche La vieja Condujo al muchacho Hasta un cuarto En el fondo De la casa Separado De la sala Por una cortina Hecha con tiras De plástico De varios colores Dentro de él Había una mesa Una imagen Del sagrado Corazón de Jesús Y dos sillas La vieja Se sentó Y le pidió Que hiciese lo mismo Después Le cogió Las manos Y empezó A rezar En voz baja Parecía Un rezo Gitano El muchacho Ya había encontrado A muchos Gitanos Por el camino Los gitanos Viajaban Y sin embargo No cuidaban Ovejas La gente Decía que su vida Consistía siempre En engañar A los demás También decían Que tenían Pacto Con los demonios Y que Ractaban Criaturas Para tenerlas Como esclavas En sus misteriosos Campamentos Cuando Era pequeño El muchacho Siempre había tenido Mucho miedo A ser rectado Por gitanos Y ese temor Antiguo Revivió Mientras la vieja Le sujetaba Las manos Pero Tiene la imagen Del sacado Corazón De Jesús Pensó Procurando Calmarse No quería Que sus manos Empezaran a temblar Y la vieja Percibiese Su miedo Rezó un padre A nuestro En silencio Interesante Dijo Dijo la vieja Sin quitar Los ojos De la mano Del muchacho Y se volvió A quedar Callada El chico Estaba poniendo Se estaba poniendo Nervioso Sin poderlo Impedir Sus manos Empezaron a temblar Y la vieja Se dio cuenta Él Las retiró Rápidamente No vine aquí Para que me leyeras Las manos Dijo Ya arrepentido De haber entrado A aquella casa Pensó Por un momento Que era mejor Pagar la consulta E irse de allí Sin saber nada Le estaba dando Demasiada importancia A un sueño repetido Viniste a saber De sueños Respondió la vieja Y los sueños Son el lenguaje De Dios Cuando Él Habla el lenguaje Del mundo Yo puedo interpretarlo Pero si Habla el lenguaje De tu alma Solo tú Podrás entenderlo Y te voy a cobrar La consulta De cualquier manera Otro truco Pensó el muchacho Sin embargo Decidió arriesgarse Un pastor Corre siempre Riesgo De los lobos O de la sequía Y esto es lo que Hace más excitante La profesión de pastor Tuvo el mismo sueño Dos veces seguidas Dijo Soñé que estaba En un prado Con mis ovejas Cuando apareció Un niño Y empezaba A jugar con ellas No me gustaba Que se metan Con mis ovejas Porque se asustan De los extraños Pero los niños Siempre consiguen Tocar a los animales Sin que ellos Se asusten No sé por qué No sé cómo Los animales Pueden saber La edad De los seres humanos Vuelve a tu sueño Dijo la vieja Tengo una olla Tengo una olla En el fuego Además tienes Poco dinero Y no puedes Tomar todo Mi tiempo Ojo cuidado El niño Seguía jugando Con las ovejas Durante algún tiempo Conocer Muchacho Un poco Continuar Muchacho Un poco Presionado Y de repente Me cogía De la mano Y me llevaba Hasta las pirámides Hasta las pirámides De Egipto El niño Esperó un poco Para ver Si la vieja Sabía Lo que eran Las pirámides De Egipto Pero la vieja Continuó callada Entonces En las pirámides De Egipto Pronunció Las tres últimas Palabras Lentamente Para que La vieja Pudiera entender Bien El niño Me decía Si vienes Hasta aquí Encontrarás Un tesoro Escondido Y cuando Iba a mostrarme El lugar exacto Me desperté Las dos veces La vieja Continuó En silencio Durante algún Tiempo Después Volvió A coger Las manos Del muchacho Y a estudiarlas Atentamente No voy a cobrarte Nada ahora Dijo la vieja Pero quiero Una décima Parte Del tesoro Si lo encuentras El muchacho Se rió Feliz Iba a ahorrar Un poco De dinero Que tenía Gracias A un sueño Que hablaba De tesoros Escondidos La vieja Debía De ser Realmente Una gitana Porque Los gitanos Son burros Entonces Interpreta El sueño Le pidió Antes Jura Júrame Que me vas A dar La décima Parte De tu tesoro A cambio De lo que Voy a decirte El chico El chico Juró La vieja Le pidió Que repitiera El juramento Mirando La imagen Del sagrado Corazón De Jesús Es un sueño Del lenguaje Del mundo Dijo ella Puedo interpretarlo Aunque es una Interpretación Muy difícil Por eso Creo que Merezco Mi parte De tu hallazgo He aquí La interpretación Tienes que ir Hasta las pirámides De Egipto Nunca Oí Hablar De ellas Pero si Fue un niño El que te la mostró Es porque Existen Allí encontrarás Un tesoro Que te hará Rico El muchacho Quedó sorprendido Y después Irritado No necesitaba Haber buscado A la vieja Para esto Finalmente Recordó Que no iba a pagar Nada Para esto No necesitaba Haber perdido Mi tiempo Dijo Por eso Te dije Que tu sueño Era difícil Las cosas simples Son las más Extraordinarias Y solo los sabios Consiguen Verlas Ya que no soy Una sabia Tengo que conocer Otras partes Como la lectura De las manos Y como voy a llegar Hasta Egipto Yo solo interpreto Sueños No sé transformarlos En realidad Por eso Tengo que vivir De lo que mis hijas Me dan Y si yo no llego Hasta Egipto Me quedo sin curar No será la primera vez XD Y la vieja No dijo nada más Le pidió al muchacho Que se fuera Porque ya había Perdido mucho tiempo Con él El muchacho Salió decepcionado Y convencido De que no creería Nunca más En sueños Se acordó De que tenía Varias cosas Que hacer Fue al colmado A comprar algo De comida Cambió su libro Por otro más grueso Y se sentó En un banco De la plaza Para saborear El nuevo vino Que había comprado Era un día Siempre Siempre A las mismas personas Y esto Pasaron En el seminario Terminamos Terminamos haciendo Que pasen A formar Parte De nuestras vidas Y como ellas Forman parte De nuestras vidas Pasan también A querer Modificar Nuestras vidas Y si no somos Como ellas Esperan Que seamos Se molestan Porque todas las personas Saben que exactamente Cómo debemos Vivir nuestra vida Y nunca tienen idea De cómo Vivir Sus vidas Como la mujer De los sueños Que no sabía Transformarlos En realidad Decidió esperar A que el sol Estuviera un poco Más bajo Antes de seguir Con sus ovejas En dirección Al campo Dentro de Dentro de Tres días Estaría Con la hija Del comerciante Empezó a leer El libro Que le había Proporcionado El cura De Tarifa Era un libro Voluminoso Que hablaba De un entierro Ya desde La primera página Además Los nombres De los personajes Eran complicadísimos Pensó Que si algún día Él escribía Un libro Haría parecer A los personajes De manera sucesiva Para que los lectores No tuviesen Tanto trabajo En recordar Nombres Consiguió Cuando consiguió Concentrarse Un poco En la lectura Y era buena Porque hablaba De un entierro En la nieve Lo que le transmitía Una sensación De frío Debajo De aquel inmenso sol Un viejo Se sentó A un lado Y empezó A buscar Conversación ¿Qué estás haciendo? Preguntó el viejo Señalando a las personas En la plaza Están trabajando Repuso el muchacho Secamente Y volvió a fingir Que estaba concentrado En la lectura En realidad Estaba pensando En esquillar Las ovejas Delante De la hija Del comerciante Para que ella Viera Que era capaz De hacer cosas Interesantes Ya había imaginado Esta escena Una infinidad De veces En todas ellas La chica Quedaba deslumbrada Cuando él Empezaba A explicarles Que las ovejas Se deben esquilar Desde atrás Hacia adelante También intentaba Acordarse De algunas buenas historias Para contarles Mientras esquilaba Las ovejas Casi todas las historias Casi todas las historias Las había leído En los libros Pero las contaría Como si las hubiera Vivido personalmente Ella nunca se daría cuenta Porque no sabía Leer libros El viejo Sin embargo Insistió Explicó Que estaba cansado Con sed Y le pidió Un trago de vino El muchacho Le ofreció su botella Quizás Así se callaría Pero el viejo Quería conversación A toda costa Le preguntó Que libro Estaba leyendo Él Empezó En ser Descortés Y cambiarse De banco Pero su padre Le había enseñado A respetar A los ancianos Entonces Ofreció El libro Al viejo Por dos razones La primera Porque no sabía Pronunciar el título Y la segunda Porque si el viejo No sabía leer Sería Él Quien se cambiaría De banco Para no sentirse Humillado Dijo el viejo Inspeccionando El volumen Por todos los costados Como si hubiese sido Un objeto Extraño Es un libro Importante Pero muy aburrido El muchacho Se quedó sorprendido El viejo Se ve a leer Y además Ya había leído Aquel libro Y si era aburrido Como él decía Aún tendría tiempo De cambiarlo Por otro Es un libro Que hablaba De los que hablan Casi todos los libros Continúa el viejo De la incapacidad Que las personas Tienen para escoger Su propio destino Y terminan haciendo Que todo el mundo Crea la mayor mentira Del mundo ¿Cuál es la mayor mentira Del mundo? Indagó sorprendido El muchacho Es esta En un determinado Momento De nuestra existencia Perdemos el control De nuestras vidas Y estas Pasan a ser Gobernadas Por el destino Esta Es la mayor mentira Del mundo Conmigo no sucedió Tal cosa Replicó el muchacho Querían que yo fuese cura Pero yo decidí Ser pastor Así es mejor Dijo el viejo Porque te gusta viajar Adivinado mi pensamiento Reflexionó el muchacho El viejo Mientras tanto Ojeaba el grueso Libros Y la menor intención De devolvérselo El muchacho Observó Que vestía Una ropa extraña Parecía un árabe Lo cual No era raro En aquella región África Quedaba a pocas horas De tarifa Solo que había que cruzar El pequeño estrecho De un barco Mientras muchas veces Aparecían árabes En la ciudad Haciendo compras Y rezando Oraciones extrañas Rezando oraciones Oraciones extrañas Varias veces al día ¿De dónde es usted? Preguntó De muchas partes Nadie puede ser De muchas partes Dijo el muchacho Yo soy un pastor Y estoy en muchas partes Pero soy de un único lugar De una ciudad cercana A un castillo antiguo Allí fue donde nací Entonces podemos decir Que yo nací en Salen El muchacho No sabía Dónde estaba Salen Pero no quiso Preguntárselo Para no sentirse Humillado Con la propia ignorancia Permaneció un rato Contemplando La plaza Las personas Iban y venían Y parecían Muy ocupadas ¿Cómo está Salen? Preguntó Buscando alguna pista Como siempre Esto no era Ninguna pista Pero sabía Que Salen No estaba En Andalucía Si no Él ya La habría conocido ¿Y qué hace usted En Salen? Insistió ¿Que qué es lo que hago En Salen? El viejo Por primera vez Soltó una buena carcajada Vamos Yo soy el rey de Salen La gente dice Muchas cosas raras Pensó el muchacho A veces es mejor Estar con las ovejas Que son calladas Y se limitan A buscar alimento Y agua O es mejor Estar con los libros Que cuentan Historias fantásticas Siempre en los momentos Que uno quiere Oírlas Pero cuando uno Habla con una persona Estas dicen Ciertas cosas Que nos dejan Sin saber Cuando continuar La conversación Mi nombre es ¿Cuántas ovejas tienes? Las suficientes Respondió el muchacho El viejo Empezaba a querer saber Demasiado Sobre su vida Entonces Entonces Estamos Ante un problema No puedo ayudarte Mientras tú Consideres Que tienes Las ovejas Suficientes El muchacho Se irritó No había pedido ayuda Era el viejo Quien había pedido Vino Conversación Y el libro Devuélvame mi libro Dijo Tengo que ir A buscar A mis ovejas Y seguir adelante Dame la décima parte De tus ovejas Propuso el viejo Y yo te enseñaré Cómo llegar Hasta el tesoro Escondido El chico Volvió a acordarse Entonces Del sueño Y de repente Lo vio Todo claro La vieja No le había Cobrado nada Pero el viejo Que quizás Fuese su marido Iba a conseguir Arrancarle Mucho más dinero A cambio De una información Inexistente El viejo Debía De ser Un gitano También Antes de que El muchacho Dijiese nada El viejo Se inclinó Cogió una rama Y comenzó A escribir En la arena De la plaza Cuando se inclinaba Algo Se vio brillar En su pecho Con una intensidad Tal Que casi Se cegó Al muchacho Pero en un movimiento Excesivamente rápido Para alguien De su edad De su edad Volvió a cubrir El brillo Con el manto Los ojos Del muchacho Recobraron Su normalidad Y pudo ver Lo que el viejo Estaba escribiendo En la arena De la plaza Principal De aquella Pequeña ciudad Leyó El nombre De su padre Y su madre Leyó La historia De su vida Hasta aquel momento Los juegos De su infancia Las noches frías Del seminario Leyó El nombre De la hija Del comerciante Que ignoraba Leyó Cosas Que jamás Había contado A nadie Como el día En que robó El arma El arma De su padre Para matar Venados O su primera Y solitaria Experiencia Sexual Soy el rey De Salem Había dicho El viejo ¿Por qué un rey Conversa Con un pastor? Preguntó El muchacho Avergonzado Y admiradísimo Existen varias razones Pero lo más importante Es que tú Has sido capaz De cumplir Tu leyenda Personal El muchacho No sabía Que era eso De leyenda Personal Es aquello Que siempre Deseaste hacer Todas las personas Al comienzo De su juventud Sabe cuál es Su leyenda Personal En ese momento En ese momento De la vida Todo se ve claro Todo es posible Y aquellas No tienen miedo De soñar Y desear Todo aquello Que le gustaría Hacer en sus vidas No obstante A medida Que el tiempo Va pasando Una misteriosa Fuerza Trata de Converser La que imposible De realizar Su leyenda Personal Lo que el viejo Estaba diciendo No tenía mucho Sentido Para el muchacho Pero Él quería saber Que eran Esas fuerzas Misteriosas La hija Del comerciante Quedaría Boquiabierta Con eso Son fuerzas Que parecen Malas Pero en verdad Te están enseñando Cómo realizar Tu leyenda Personal Están preparando Tu espíritu Y tu voluntad Porque existe Existe una gran verdad En este planeta Que seas Quien seas O hagas O hagas lo que hagas Cuando deseas Confirmeza Alguna cosa Es porque Este deseo En el alma Del universo Es porque Este deseo Nació en el alma Del universo Es tu misión En la tierra Aunque sea solo viajar O casarse Con la hija De un comerciante De tejidos O buscar un tesoro El alma Del mundo Se alimenta Con la felicidad De las personas O con la Infelicidad Envidia Los celos Cumplir Su leyenda Personal Es la única Obligación De los hombres Todo Es una sola Cosa Y cuando Quieres algo Todo el universo Conspira Para que Realices Tu deseo Durante Algún tiempo Permanecieron Silenciosos Contemplando La plaza Y la gente Fue el viejo Quien habló Primero ¿Por qué Cuidas a tus ovejas? Porque me gusta Viajar El viejo Señaló A un vendedor De palomitas De baíz Que Con su carrito Rojo Estaba en un Rincón De la plaza Y bueno Muchachos Con esto Terminamos La primera Parte De El Alquimista Mano Esto se sube Por youtube Pronto Y mano Ya mañana Creo que Vamos a seguir Con la segunda Parte Son Digo Son como Seis partes Y bueno Hay que Hay que Seguir Entonces muchachos Gracias A los que me vieron Gracias Pequerón Por pasarte Mañana Seguimos leyendo Este libro Esto lo vamos a hacer Cada Cada Fin de Scream Para que Mano Todo sea Súper bonito Y todo sea Para que nos Inculturicemos Un poco Y aprendamos Un pelo más De nuestras cosas Entonces muchachos Gracias a todos Por verme Los quiero bandera Chao Esto lo vamos a hacer Trabajamos Gracias.